Mis amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video del canal de Bendito Futbol GT. Ronald González es el nuevo director técnico de Antigua GFC, el actual subcampeón del fútbol guatemalteco. Después de que el cuadro aguacatero haya perdido la final ante el cuadro del Xelajú Mario Camposeco, siguieron diversos movimientos entre la renuncia del gerente deportivo Martín Machón y también el técnico Ramiro Cepeda. Los detalles de esta información y también mi opinión en el siguiente video. Agradezco tu visita, te hago la cordial invitación a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, a que dejes tu like y actives la campanita de notificaciones. Bendito Futbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Esto es Bendito Futbol GT, toda la información del fútbol guatemalteco. Recuerda, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones. Bendito Futbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Pues bueno mis amigos, vamos a hablar de Antigua GFC. Un equipo que en base a sus accionistas ha sido protagonista de la Liga Nacional de Guatemala en los últimos años. Recordemos que el cuadro colonial ha sido campeón nacional cuatro veces en la apertura 2015, apertura 2016, apertura 2017 y clausura 2019. Parte de ese éxito que el cuadro de Antigua GFC tuvo al conseguir esos campeonatos y llegar a estar cerca del cuadro del Xelajuma de Camposeco, que en sus 81 años de historia ha ganado seis títulos, es la gran inversión monetaria que sus accionistas han brindado. En los campeonatos de la apertura 2015, también en el 2016, tuvieron a grandes figuras como Alejandro Díaz, como Oscar Izaula, entre otros elementos. Pero como bien se sabía que este tipo de acciones era solamente para un corto plazo y un mediano plazo, en el cuadro de Antigua GFC tenía que cimentarse en la Liga Nacional de Guatemala, después vinieron proyectos deportivos concretos. Y Antigua GFC se ha caracterizado siempre por tener buenos elementos, buenas contrataciones para intentar ser un equipo competitivo en nuestra liga. Y todo comenzó cuando Martín Machón, exjugador guatemalteco legionario, llegó como gerente deportivo del club. La filosofía de Machón era muy clara, traer a jugadores jóvenes para poder trabajarlos, para poder destacar en el equipo panza verde y pronto venderlo en el extranjero. Incluso una de las polémicas que hubo hace un año aproximadamente fue el tema de Oscar Santis. Oscar Santis salió de comunicaciones debido a una polémica en su contrato, en su rescisión de contrato con las ofertas que el jugador nacional tenía en el extranjero. Mientras tanto, Machón le abrió las puertas a Santis en Antigua Guatemala para poder en este caso obtener un contrato que se adecue a las necesidades del extremo nacional. Ya de que Santis haya salido, pues es otro tema, pero hablando específicamente de eso, el prospecto, la idea, la filosofía que tenía Martín Machón, también se trasladaba en la dirección técnica con Ramiro Cepeda, un técnico que se caracteriza por ser alguien quien confía en los jóvenes, que es uno de los elementos de desarrollo para nuestro fútbol. Solamente en este torneo tuvimos la oportunidad de ver el debut de algunos elementos, de algunos jugadores como Kevin Macareño, quien en su momento destacó con Zacachispas, Oseas Guerra, que participó en el Premundial Sub-17, entre otros jugadores del cuadro de la antigua GFC. En esta clausura 2023, el cuadro dirigido por Ramiro Cepeda clasificó séptimo y superó en los cuartos de final al cuadro de Municipal y al equipo de Comunicaciones en semifinales. Ya la gran final, sabemos todos la historia, independientemente de que se hayan beneficiado a Antigua en la final de ida por el tema del arbitraje o si hayan beneficiado a Xelajú en la final de vuelta, pues sin duda alguna el cuadro de Antigua GFC se quedó a la orilla de poder llegar a su quinto aguacate. El tema está, mis amigos, en donde aquí encontramos uno de los problemas. Antigua GFC también fue finalista el torneo pasado cuando el Cobán Imperial ganó el torneo después de 18 años. Por lo tanto, dos finales disputadas y dos finales perdidas fueron obviamente los detonantes para que Martín Machón diera un paso al costado en la gerencia deportiva de Antigua GFC. Después también la junta directiva decidió dar de baja al técnico Ramiro Cepeda. Y aquí es donde entramos al tema principal de este video porque Ronald González oficialmente podría llegar a ser el técnico por parte de Antigua GFC. También hablamos específicamente en su momento de que Sebastián Binider regresa al banquillo de Municipal y también a falta de hacerse oficial se habla que el técnico de comunicaciones Will Olivera seguirá al mando del cuadro crema. Ya si comparamos, por ejemplo, a la Antigua con los dos equipos más grandes del país, a Sebastián Binider la afición de Municipal no lo quiere. La afición de comunicaciones tiene una relación de amor-odio con Will Olivera porque a pesar de que él le dio muchas glorias deportivas en el pasado a comunicaciones, las cosas no se le han dado en los últimos torneos a Will Olivera. Y por ejemplo en Municipal, si no es Cardoso es Binider y si no es Binider es Cardoso. Es un reciclaje que han tenido tanto los equipos como Municipal como Comunicaciones porque recordemos mis amigos que en su momento había ese ciclo de técnicos en el cuadro albo en donde primero estaba Will Olivera y también Iván Franco Sopeno. El tema está en de que viene un viejo conocido del fútbol guatemalteco. Hablamos de Ronald González, quien ya tuvo la oportunidad de ser campeón en Guatemala con el equipo de Comunicaciones como director técnico. Y pues bueno, sus razones tendrá la junta directiva de Antigua GFC, pero si me lo preguntan ustedes, mis amigos, Ronald González es el reflejo perfecto de la mediocridad de los equipos de Guatemala. Porque no se respetó el proceso por parte de Ramiro Cepeda, ya había llegado a dos finales con un plantel con grandes figuras pero que también contaba con ciertas limitantes en el terreno de juego. Eso, bajo la filosofía de Martín Machón, que era positiva, que era muy buena, el cuadro de Antigua GFC cometió un error, en este caso por darle de baja al proceso que tenían para poder llegar a su quinto aguacate. Y muchos me debatirán que en el fútbol se tiene que tener resultados porque si no, no se va a llegar a ningún lado, pero también yo soy del pensamiento de que hay que manejar un proceso. Y en este caso, el cuadro de Antigua GFC lamentablemente cometió un error al mover sus piezas sin pensarlo de manera sensata y sin pensar en un proyecto a mediano a largo plazo para el conjunto aguacatero. Pero vos, ¿qué pensás acerca de esto? Te hago la col de la invitación a que dejes tu opinión en la parte de abajo en los comentarios. Y bueno amigos, este fue el video de hoy, espero que te haya gustado. Te hago la col de la invitación a que te suscribas al canal de Bendito Fútbol GT si aún no lo has hecho, dejes tu like y actives la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos,